Un bello canto a la vida, anda en la pampa de achala. Un bello canto a la vida, anda en la pampa de achala. Rostro moreno y curtido por el viento y la montaña. Tal vez un duende cumbreño le ha regalado la magia. Y el agua de la vertiente, la frescura crea en su alma. La imaginó a doña Antonia, en la ordín de trabajar. Mantas alfondas y un sueño brotando de su tela. ¡Aplausos! En el fogón de los criollos, paisana de manos guapas. Trajilando sin descanso, entre locos y empanadas. Bailando el gato y la jota, doña Antonia se destaca. Y es su don aire serrano, un rebolino de gracia. ¡Aplausos! 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 Van sedenta y doña Antonia, dele y dele trabajar. Van casas alfondas y un sueño brotando de su tela. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Es una misa! ¡Es perdón a Dios!